Hola, ¿qué tal? Estamos en el segundo día de Feria. Este es el segundo video que vamos a subir. Bueno, voy a subir yo porque realmente lo estoy grabando solo yo. No sé por qué estoy hablando en plural. Eso es porque vimos a Joel de repente. Es por los videos conjuntos que tenemos. Entonces, en esta edición donde vamos a hablar un poco sobre libros peruanos, así que voy a ir preguntando a mis queridos compañeros de Feria y amigos que están por ahí. A ver, no es que tenga muchos amigos, bueno. A mis amigos que están en Feria. No, pobre árbol. Sí tiene amigos, nosotros lo queremos mucho. Voy a ir preguntándoles cuál es su libro favorito peruano y así vamos a ver un par de opciones ya que se viene en las fechas patrias y vamos a aprovechar para poder hablar de este tipo de libros. Así que acompáñenme en estos tres días siguientes de Feria. Ya estamos en el día 2 y vamos a también escuchar testimonios y ver las novedades que hay por aquí y libritos que no pudimos mostrar en el video anterior. Si no has visto el video anterior, puedes entrar al link que está en la cajita de descripción y comenzamos. Intenté venir a lo de Renato Cisneros, pero tienen que ver la fila que hay para ingresar. Comienza como que por allí y termina como que por allá. Bien, allá donde están pesadas muy pequeñitas, tratando de entrar a la sala, ahí es donde termina la fila y bueno, no sé si la voy a tratar de ingresar. Pues creo que va a ser imposible porque sigue y sigue. Lo que hablamos acá. Sigue por aquí la fila y sigue y sigue así incesivamente. Así que la casa de la ticera peruana, pueden ver ahí. Se ve que tienen esta ambientación de Harry Potter. Este es Slytherin, por allá está Hufflepuff. Por algún lado está Gryffindor, no lo veo. Y ya tienen aquí corazonadas. ¿Sí? Ah, genial. Voy a comprar entonces. Aquí, más barato. Ya, estoy bien. Perfecto. ¿Estoy haciendo corazonadas? No lo sé. ¿Arnald? Sí. Vamos a ver aquí en Suera Inca hay descuento de como juvenil. 2.000 pesos por 8.000 euros. Los puestos de saldo de las librerías y editoriales, por ejemplo esta es la librería de Cresol. Tienes libros a 9.90 que tienen infinidad de títulos que puedes encontrar. También tienen su ruco, a velas, de jontar. Tienen estos libritos de montaje a 2.15. Acá son 60% de descuento. Aquí no sé, yo tengo un random house. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a enseñar el lado de Haro. ¿Qué interesante que tienes aquí? Bueno, Guillermo del Toro con Nocturna. Guillermo del Toro es el director de Laberinto del Fauno, así que Cresol. Laberinto del Fauno Nocturna es el comienzo de una saga que es una muy buena opción y está a 19.50 porque está a la mitad de precio. Ediciones Urano tienen también 20% de descuento en todos sus títulos. ¿Cuál es tu libro peruano favorito? O autora peruana favorita. Bueno. Mi obra peruana favorita es una de infantil, en realidad admiro muchísimo la autora, se llama Isabel Menéndez. Y su obra es la cana de firulata y la dieta de firulata. Son infantiles, los pueden encontrar en SM. Música 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 20% de descuento también aquí, pueden ver decoraciones de Juego de Tronos, de Tenkin, este es el Olimpo y la posición de Romanidad. Combo Juvenil 2x89, incluye en la dos sellos de B&R Número A, que es la forma negativa. ¿Tu libro favorito? Bueno, me gustan los cuentos de Revero, es el Paz. La lata de sal, que son buenos, en los 100% son gatitos, porque también hay elefantes. Así que ponen este de aquí, que es genial, porque tiene imágenes de gatitos protagonizando... Y tienes este, que son poemas escritos por gatitos. ¿Cuál es tu libro favorito? El de un pez en el agua, como pez en el agua de Mario Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque habla del contraigante político de Fujimori, porque vemos claro, todo el mundo vio el lado de Fujimori, pero nadie vio el lado de Mario Vargas Llosa, y aparte él cuenta a mitad cómo conoce a su padre cuando era chiquito, porque él pensó que su papá había muerto, y cuando tiene como 7 años descubre que en verdad su papá no había muerto. Y como que ese contraste de descubrir que su papá estaba vivo, y de toda la relación tormentosa que tenía con su papá, y toda la relación tormentosa que tenía en las elecciones políticas de esa época, como que me gustó un montón. Yo escogería Herederos del Cosmo, los viejos salvajes. El libro de ciencia ficción de Carlos de la Torre. ¿Paredes? Sí, así es su nombre, y pues es de ciencia ficción. Se lee súper rápido, y pues nada, así que si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Lo pueden encontrar acá en el stand de no sé, no sé en qué está, pero búsquenlo. Para calles editores. Ahí está, para calles editores. Y ahí están Carlitos todos los días casi. Y le pueden firmar el libro. Les dicen que los mandó Joel. Bueno, favorito. He dejado pensando. Mira, me gusta mucho de Santiago Rocagliolo, Retrato de una dama, pero no todos pueden leer a la novela, porque ya saben la historia de esta novela. Pero es el tuyo, porque más te gusta. Sí, me gusta mucho, me gusta muchísimo. Y a la que yo tengo un cariño especial es un libro para... Un libro para... Un libro para... Un libro para... Propaganda subliminal, ¿no? ¿Qué ha dicho? Julius. Mundo para Julius. Un mundo para Julius de Bryce Echenique. Porque amé tanto la novela que yo lo empecé a perseguir a Echenique, pero... Hasta dónde lo encuentro. Y lo amé. Amé mucho la historia. La leí como dos veces. A mí está a dos por uno. O sea, 50% de descuento. Lo máximo, ¿no? Y uno que me gustó bastante es esta, la de Gordon en la Centena de Salinger. Vamos. ¿En Farshall? ¿En Farshall? ¿En Farshall? ¿Se van a la Luna? No. ¿Se van al espacio? No. ¿Pero algo pasó con robots? No son robots. No son robots. No son robots. No son robots.